Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la Fortaleza de Vader. En el vídeo de hoy os traigo el siguiente libro de Notorious Ediciones. Este de Freeland, uno de los directores más grandes de la historia del cine, por lo menos para mí. Y digo esto, sin duda alguna, porque nos ha traído verdaderas obras maestras que son imprescindibles en la historia del cine. Pero quiero deciros algo más, y es algo que ya avisé en el vídeo anterior, y es que mañana a las 10 de la noche, mañana sábado, apuntároslo bien, estará con nosotros Guillermo Balmori, uno de los máximos responsables de Notorious Ediciones. Y bueno, ¿qué nos contará Guillermo? Pues nos contará cómo sacar adelante libros, joyas como esta que tengo aquí, y bueno, pues hablaremos sobre otros proyectos de Notorious Ediciones, sus novedades. También Guillermo nos contará sobre su faceta como escritor, y charlaremos sobre cine, pero sobre cine clásico. Así que bueno, yo creo que va a ser una entrevista que no os podéis perder. Y bueno, además, habrá alguna sorpresilla hacia el final del directo. Así que, oye, yo creo que esa cita, bueno, apuntárosla en el calendario, porque no puede faltar. Mañana sábado a las 10 de la noche. Y bueno, no me voy a enrollar más, que yo creo que ya merece la pena que veamos este pedazo de libro. Así que sin más preámbulos, dentro cabecera. Muy bien, pues vamos a ver en detalle este gran libro de la editorial Notorious Ediciones. Este libro que se centra en freelance, como dice el título, en su universo, el universo de freelance, y que en este caso tenemos una edición de José Luis Garci. Y además, que viene pues reseñado por un montón de autores como King Casas, Luis Alberto de Cuenca, Javier Ocaña, bueno, pues muchísimos escritores que al final han dado su visión, han dado su perspectiva sobre este gran director, que para mí, bueno, pues estaría considerado, bueno, podríamos considerarlo, sin ninguna duda, como uno de los mejores directores de la historia del cine. Y bueno, pues tenemos un libro en tapa dura, con bastante calidad, como todos los que nos trae Notorious Ediciones, y bueno, pues vamos a ver en detalle este pedazo de libro, el cual, pues bueno, cuando lo abrimos, pues ya podemos descubrir lo que son las portadas o póster de esas películas de freelance, La mujer del cuadro, bueno, pues, Furia, solo os he oído una vez, bueno, muchísimas obras maestras que nos trajo este director, y que bueno, pues sin duda alguna, como ya os digo, estoy visionando su cine, estoy haciéndome en la colección con bastantes de sus títulos, y bueno, pues no podía faltar un libro como este en mi colección. En el índice podemos ver, pues, lo que son las películas de, bueno, pues se centra en lo que es un repaso a cada una de las películas de freelance, y bueno, pues, aquí tenemos lo que es el prólogo, ya con imágenes de, solo os he oído una vez, un prólogo, ha sido escrito por José Luis Garci, y bueno, pues ya entramos en lo que ya se denomina aquí como las películas perdidas de freelance, las arañas negras, películas, muchas de ellas, bueno, pues que yo no conozco, y bueno, pues, este director, de origen alemán, y bueno, pues, tiene esa primera etapa, ¿no?, en en Alemania, y que, bueno, pues, se le ofreció, bueno, aquí tenemos Mabuse, una de sus primeras obras maestras, lo que os estaba diciendo, es que, bueno, pues, freelance, fue el director, bueno, en los nivelungos, otra gran obra maestra, que, sin duda alguna, tengo que, que ver, porque es otra pendiente, para mí, y bueno, a ver si consigo deciros lo que, bueno, lo que es, una, digamos, una anécdota, ¿no?, que marcó la vida de freelance, y es que, bueno, pues, eh, en la etapa nazi, pues, se le ofreció, que se hiciese cargo de lo que es el, el cine alemán, como responsable del cine alemán, una oferta que él declinó, y que, bueno, pues, esto fue antes de comenzar la segunda guerra mundial, que, lo que hizo fue, pues, que al final freelance tomara la decisión de irse a Estados Unidos, eso es, bueno, lo que tengo entendido que ocurrió, y lo que marcaría un antes y un después, en, en el cine de, de este gran director. Aquí tenemos la ciencia ficción de freelance, con esa película de, de Metropolis, como podéis ver, un libro con bastante material gráfico, como es habitual en, en los libros de Notorious, los espías, el amanecer del noir, lo sabemos ya que, no, bueno, sabemos, o si no lo sabéis ya os lo digo yo, la mujer en la luna, es que freelance es, uno de los, máximos exponentes también, del cine negro, con grandísimas obras maestras, como, bueno, os enseñaré ahora a continuación. M, el valpino de Dasseldorf, la película protagonizada por, por Peter Lorf. Y, bueno, esta es la primera película, que freelance dirige en Estados Unidos, Furia, esa película protagonizada por Spencer Tracy, y que, bueno, pues sin lugar a dudas, enmarcada dentro de lo que es el cine negro, es una pedazo de obra maestra, la cual, pues pude ver hace unas semanas, y, bueno, pues me pareció increíble. Solo se hizo una vez, que, bueno, pude hacerme con ella, hace unos días en DVD, y tengo muchísimas ganas de poder verla, también cine negro, You and Me, la comedia, y, bueno, pues aquí tenemos, la etapa del western, de freelance, espíritu de conquista, y aquí tenemos Rancho Notorious, lucejada, que también, bueno, pues me hice con ella, hace unos días en DVD, hombre atrapado, los verdugos también mueren, una peli que quiero, que quiero hacerme con ella, el ministerio del miedo, las grandísimas obras maestras, las de este director, bueno, la mujer del cuadro, aquí tenemos, unos estupendos, Joan Benet, si no me equivoco, sí, Joan Benet y Edward G. Robinson, que están maravillosos los dos, bueno, y tan dura ella, que también, hace un papel enorme, aquí tenemos a Freelance, un momento del rodaje, la hermosísima Joan Benet, gran clásico del cine negro, con escenas potentísimas, y con un Edward G. Robinson, que está fenomenal. Bueno, perversidad, que vendría además, protagonizada por el mismo, por los mismos protagonistas, Joan Benet, Edward G. Robinson, y Dan Durella, impresionante, con escenas como las que podéis ver aquí, que la verdad es que, es espectacular. Clandestino y caballero, con Barry Cooper, Segredo Tras la Cuerta, también con Joan Benet, House by the River, La Casa del Río, otra película, del cine negro, que también, bueno, me recomendó, mi amigo Ale, del canal Ale Cine, el canal te recomiendo, y que bueno, pues sin duda alguna, tengo que hacerme con ella, y verla. También cine negro, si no lo he dicho, Guerrilleros en Filipinas, Encuentro en la Noche, tenemos a Robert Ryan, Barbara Stanwyck, también, Marilyn Monroe, bueno, repartazo, sin duda alguna. Gardenia Azul, la verdad es que, tengo muchas pendientes, pero como os digo, estoy intentando, verme, lo que es, y hacerme con el, con lo, todo lo máximo que pueda, del cine de freelance, porque es, me parece un director, impresionante, bueno, Los Sobornados, enorme, enorme obra maestra, del cine negro, con escenas potentísimas, aquí tenemos a un jovencísimo, Lee Marvin, bueno, Gloria Graham, que aquí hace un papelón, también, en esa, en esa parte, lo de, papísima actriz, aparte, bueno, que no quiero desvelar, que bueno, donde se la veía con la, con la cara vendada, pero es, espectacular, el papelón también, que hace Gloria Graham, deseos humanos, que la pude ver hace poco, y bueno, me pareció, increíble, también, otra gran película, de cine negro, bueno, enorme, los contrabandistas, de Montfleet, bueno, esto ya, es el, no va más, esta gran película, mientras Nueva York duerme, con, bueno, aquí tenemos ahí, Dalbupino, maravillosa, eh, Dana Andrews, aquí teníamos a, Vincent Price, bueno, bueno, la verdad es que una película, impresionante, que hace una, crítica, bueno, feroz, de, de lo que es el periodismo, y, y de todo lo que le rodea, aquí tenemos, bueno, freelance, dirigiendo, más allá de la duda, película, que bueno, pues, sin duda alguna, tengo que verme, la tengo además en Blu-ray, y me la tengo que ver, lo antes posible, porque, bueno, pues, le tengo muchísimas ganas, bueno, aquí, digamos que con más allá de la duda, termina traer la etapa americana, de freelance, vuelve otra vez a Europa, y dirige, pues, el trigger de Schnapur, la tumba india, aquí ya estamos en la última etapa, de freelance, y bueno, aquí, lo que decían de, en el freelance, el parche en el ojo ajeno, que teníamos con su característico monóculo, decían que a veces iba a ver las películas, con un, con un parche, y luego a veces lo, le veían, que el parche lo llevaba en el otro ojo, la verdad es que, bueno, pues, que decir, que, que, bueno, pues, tenemos a uno de los mejores directores de la historia del cine, y bueno, pues aquí, además, al final del libro, tenemos un 1.005 películas favoritas, de cada uno de esos escritores que han participado en el libro, bueno, tenemos que Guillermo Balmori, por ejemplo, que estará en el canal este sábado, tiene Metropolis, la mujer del cuadro, secreto tras la puerta, House by the River, la que comento que tengo pendiente, y perversidad, Víctor Arribas, otro gran, entendido además, de cine negro, que bueno, que tiene de esos dos libros en Notorious, de cine negro 1 y cine negro 2, tendría Deseos Humanos, como su película favorita, Los Sobornados, solo se vive una vez, Encubridora, que es Rancho, bueno, Rancho Notorious, y los contrabandistas, de Montfleet, bueno, no he visto, por aquí estoy buscando a José Luis Garcésí, que tiene la mujer en la luna, M el vampiro de Dusseldorf, Los Sobornados, los contrabandistas de Montfleet, y Mientras Nueva York duerme, bueno, y aquí tendríamos, pues, el ranking, ¿no? La película más votada, M, el vampiro de Dusseldorf, Los Sobornados, la segunda, la mujer del cuadro, la tercera, Metropolis, la cuarta, los contrabandistas de Montfleet, la quinta, y bueno, pues para terminar, aquí, Al Grand Freelance, que ese sería el libro, de este pedazo director, como ya he dicho, para mí, uno de los mejores directores, de la historia del cine, y bueno, si os ha gustado el vídeo, lo que siempre os digo, yo os animo a que le deis un like, a que os suscribáis al canal, para ver más contenido como este, y como no, que el coleccionismo, os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!